La ruptura, la ruptura del presidente López Obrador con Ricardo Monreal, lo deja ya, con la libre, hacia la candidatura a presidencia. Esto es lo que escribí para este miércoles día 31 de agosto, se acaba agosto. La plenaria de los senadores de Morena ayer confirmó la ruptura, ruptura ya sin regreso, del presidente López Obrador y el líder del Senado, Ricardo Monreal, al que poco a poco, poco a poco le fue desmantelando su reunión plenaria a través de la cancelación al evento de sus funcionarios y precandidatos. El programa de la plenaria, aún la víspera, era el más ambicioso. Por primera vez lo apuntaba y por primera vez participarían en una reunión partidista los jefes de las Fuerzas Armadas, el general Espresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda, además del jefe de la Guardia Nacional, el también general Luis Rodríguez Bucio y la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Pero por la mañana, ayer por la mañana, se corrigió la orden del día y ya no aparecía el secretario de Marina. Luego tampoco aparecía el secretario de la Defensa Nacional, ni el jefe de la Guardia Nacional. De los precandidatos desde antes, Adán Augusto López Hernández le había dicho a Monreal que no podría acudir a inaugurar su plenaria, estaría fuera de México por un asunto personal. Marcelo Obrard, que no sé si no le dijeron o no se enteró, sí asistió. Y Claudia Sema no fue requerida. El presidente Morena, Mario Delgado, quien ha tenido choques con Monreal, se sumó a la instrucción presidencial. Canceló. Así operó López Obrador, dejando solo a Monreal y el mensaje reiterado de que Monreal no es su candidato. Y que le abre además, le abre las faltas, sí, la puerta y el camino para irse aún más por la libre en la ruta, que ni Adán Augusto, ni Claudia, ni Marcelo pueden hoy recorrer por estar en la primera línea de gobierno del presidente López Obrador y de su sucesión. El otro mensaje, el otro mensaje sería la imposición de un disidente, de un duro, de un contrario Monreal en la presidencia de la mesa directiva, lo que anoche parecía haber ganado el propio Monreal con el senador Alejandro Armenta. Pero lo votarán hoy al mediodía, cuando todavía hay tiempo y espacio para el descabello. ¡Gracias!